¡Hola gente! Soy Carlito el Feriante. Trabajo de lunes a lunes y pude comprarme este autito, con todo el sacrificio que hago. Pero lo voy a disfrutar después de la cuarentena. Quédese en su casa, como dijo mi presidente, el presidente de todo. Gracias. ¡Hola gente! Soy Carlito el Feriante. Estamos unos días de la cuarentena. Pero, bueno, tuve que vender el auto y la ropa por cuestiones de sobrevivir. Pero me compré esta moto. Me la cambiaron. Y está más o menos. Pero cuando salga la cuarentena voy a hacer flete y voy a salir adelante. Siga la cuarentena como dice el presidente. Quieren escuchar la máquina, venga, acérquese. Bueno, no arrancó. ¡Listo! ¡Hola! Soy Carlito el Feriante. Bueno, como ustedes saben, aumentaron los precios, no me alcanzó la plata, vendí la moto. Pero bueno, tengo esta bicicleta y tengo un karting. Con la bicicleta la voy a vender y le voy a poner el karting motor. Por lo menos para ser mandado. Siga la cuarentena. Gracias, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!